La radicalización de protestas pacíficas que realizan pobladores, integrantes de familias contaminadas con plomo y arsénico, se inició este lunes con una huelga de hambre de carácter indefinido que comenzaron 12 de ellos, los que se han mantenido en el campamento provisorio levantado en la esquina de las avenidas Capitán Ábalos y Linderos, donde han instalado una olla común y permanecen prácticamente a la interperie, salvo algunas carpas levantadas en el lugar. En la tarde de este lunes, un grupo de jóvenes intentó efectuar una protesta más enérgica, lo que fue rechazado por los propios pobladores, como lo reconoció la dirigente Karina Veloso, quien además informó sobre la situación actual y las acciones futuras. Venían unos jóvenes con la idea de hacer una protesta ya un poco más violenta, pero no pasó a mayores, no sucedió nada en realidad. Hubo despliegue policial, pero no hubo problema. Sí, pero no hubo problema, para nada, para nada. Sí, no. Señora Karina, ustedes siguen en compás de espera. ¿Qué esperan realmente? Punto uno, que se vaya la doctora Cela, el doctor Norberto García y el doctor Copa, que se vayan. ¿Se vayan? Que se vayan. Lo pedimos, no lo piden solamente los dirigentes, lo piden también todo aquí, las poblaciones, los chuños, los industriales, alboradas. Queremos que se vayan. Y el otro punto es que queremos que la Presidenta reciba a nuestras dirigentes en Santiago. Ese es el punto principal a pedir, porque resulta que las chiquillas fueron ahí, estuvieron afuera del Palacio de la Moneda, y la Presidenta mandó un asesor a avisar que no las podía recibir. Señora Karina, ¿se han dado un plazo usted, estimativo? ¿Cuánto van a esperar respuesta? Mire, el plazo no lo sabemos, pero sí nos vamos a una huelga de hambre. Sí. Sí. ¿A partir de cuándo y cuántas personas? Se supone que empezaba a las 4 de la tarde, pero con el pequeño problema que hubo no se pudo adelantar. Bueno, en el minuto, hacerlo en el minuto, pero igual va. ¿Cuántas personas van a participar? En este minuto somos como 6 o 7, si es que iniciamos la huelga de hambre. Ahí se van a sumar más pobladores. Esperamos que así sea. En concreto, los pobladores de los sectores contaminados se sienten decepcionados al ver que no se han tomado medidas urgentes y radicales, a pesar de las reuniones sostenidas en Arica y en Santiago con diversos ministros, en las que no se ha llegado a acuerdo que se pongan en práctica de inmediato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.